El sol fue un sueño para siempre volver a más y me pintaba las manos la cara a la suya y de provisos le viento la vida me dio y me he hecho volar al anciano infinito cantaré, oh, 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 oh de luz, de fin, con mi luz felices y para el razón y me pintaba las manos la cara a la suya y de provisos le viento la vida me dio y me hice enamorada en el tiempo infinito oh, 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 oh y me pintaba las manos la cara a la suya y me pintaba las manos la cara a la suya y me pintaba las manos la cara a la suya y me pintaba las manos la cara a la suya De la suya que siempre sonidos y los de los dios la suya muchas gracias todas las manos